Sí, mira, este bastón dice lo siguiente Andando vengo y andando voy por el camino a Santiago con muchísima devoción, pues Santiago es mi patrón y después dice, hola, soy un palo guapo y bueno no tengo secretos, donde me pongas estoy quieto si me tiras en el suelo estoy tieso tampoco tengo ojos ni boca, sigue dándome vueltas y te enterarás de varias cosas un ejemplo, a mi dueño, que pudiera ser tú, como lo eres le hicieron estas cuatro preguntas hola, ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿quién eres? ¿y qué tal estás? y ahora me contestas tú, eres tú el que me lo dices hola, de Roncesvalles vengo, a Santiago voy peregrino soy, yo bien estoy, gracias a Dios he pasado por Subiris, La Rosa Aña, Arre, Pamplona Cizur Menor, Puente de la Reina, Estella, Los Arcos, ¿qué es esto? más para adelante, Torres del Río, Viana Logroño, Navarrete, Ventosa, Nájera, Azofra Santo Domingo de la Calzada, Grañón, Redecilla, Velorado Villafranca, San Juan de Ortega Atapuerca, Olmos de Atapuerca Burgos, Villalvilla bueno, mira, así hasta Monte Dogoso ¿eh? hasta Monte Dogoso y después dice municipios que tienen albergue para el peregrino se entiende, albergue como municipales, ¿eh? albergues habrá miles pero del municipio un total de 91 y kilómetros a caminar 793 y después dice cuando caminaba yo por los pueblos de Navarra cuando caminabas tú, claro por los pueblos de Navarra en la Villa de los Arcos te has encontrado con un tal Pedro más conocido por el pastor de allá abajo aparte de grabar el bastón te dije o sea, me dijo que tengas buen camino amigo peregrino también me dijo que los próximos años jacobeos han de ser 2021 2027 2032 2049 2055 2060 2066 2077 2083 2088 y 2094 y 2094 y luego después dice a ver, varias cosas de las que dice el pastor me ocurrieron cuando caminaba a Santiago fue y lo es una de las mejores cosas que me han pasado en los años que tengo de vida y luego dice y con buen humor este pastor me dijo amigo con pan con jamón pan y vino puedes andar muy bien el camino pero con pan y agua es mejor que te quedes en la cama y ya aquí te pone el dueño del bastón es Don y ya te he puesto el nombre que esté bien puesto y dice varias no a ver dice es un buen recuerdo de mi paso por el camino a Santiago año 2011 y cuatro años de crisis mundial y lo pone puntos suspensivos dando a entender y lo que venga que te desea buen estar en España tu amigo Pedro el pastor adiós gracias